De vuelta a los más duros del género, lo mismo que hacemos todos los días, Gaby trata de conquistar el mundo. Desplazarme en una pista es como irme de paseo, y eso que nada más chanteo, yo no correo. Chanteando la saco del parque del primer bateo, y si me riba fueran para esto sería un tiroteo. Chanteo mejor mientras pasa el tiempo, chamaquitos vengan y tomen asiento. Yo parto la pista hasta cantándote el aliento, de esto me alimento y no hace falta demostrar talento. Voy tirando suave a lo que caliento, el flow lo tengo de nacimiento y le meto violento. Estoy duro como el cemento, me presento, yo soy Gaby Flow, es lo que represento. Este es Gaby, metiendo presión, ustedes son más puercos que mis molechón. No son originales, mucho menos escribiendo una canción, ya lo maté, puedes bajar el telón. ¿Oíste el lambón? Yo no vacilo, yo mato con estilo, y si no te los mando yo, te los manda a vida. Ustedes roncan pero son manilos, soplapote, por más que pase el tiempo yo no me jubilo. Llego tu adversario, prepara el escenario, para darte con todas las letras del abecedario. De tu parte es como un partidario, yo soy la bestia y a ti te creo el veterinario. No, ya Gaby, basta, basta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gaby, jonca, jóncale. Gaby, demente lo que tengo es una computadora, de tantas letras, es más tengo una hambre. ¿Te dio hambre? Es más, sígueme, sígueme para que vean lo que es comida de verdad, vengan. Ya ustedes saben dónde estamos, ¿verdad? En la chesonera, magna, le digo. Miren, miren, mira, vamos a la ventanilla, Gaby, sígueme, sígueme, mira aquí. Mira, muchachita, rápido, sílveno. Mira, mira. Ay, Dios. Mira, esa es la que te he metido en la cara. Mira quién es. Mira que yo le metí en la cara. Mira, ponte a servirnos, ponte a servirnos, no te hagas la loca. Cállate. Mira, atiéndenos y me da a mí un platito de ajos con lechón, de todo, de todo, a cuero y de todo. ¿Y tú, Gaby? Yo quiero un plato sencillo que yo tengo el estómago. Sí, tú eres fresco, dale a ajos con gándula y lechón. Magna, y lo quiero bien bonito. Ay, de hecho, dos limonadas. ¿De qué quieres la limonada, Gaby? De limonada. No, mira, da el chiste este. Ay, fresa o pacha. Fresa. A mí, a mí dame la de parchita, de parchita. Fíjate, le echas fresa también, pero bien bonita. Dale, esclava. Dale, dale, chú. Y Gaby partió, partió, oyeron. Partió. Ah, mira, la limonada, la trajo la esclava. Dale, dale, dame esa esclava. Oh, miren qué diablo. Pero mira qué bonito, Gaby. El cherry, el cherry. Abre eso, abre eso. Mira, mira. Ay, Dios mío, mira eso, Gaby, mira. Uy, mira la yuquita. Ah, ay, bendito. Fíjate. Oh, mira el de Gaby, el de Gaby. Ay, bien sanano. Yo pedí de todo. Ah, mira, ajáncate. Y dale, dale para allá porque le digo al jefe para que te bote. Mira lo que es yuquita para las doñitas. Y mira, el cuerito, el cuerito. Este cuerito está bien crunchy. No, acho, este cuerito está bien rico. Como, como la, como mi ex. Bien rico. Bien rico. Qué fue, rico, Gaby. Pero venga, tú coges del otro lado. No, no, que diga bien, bien rica, bien rica. Ay, de eso, Gaby. No, me preocupe. Mira, tú cállate, ajáncate. Esclava. Esa es la esclava leche. Se la boba hoy nos tuvo que servir. Gente, lo queremos un montón. Cuídense que vamos a comer.